Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Sobre el pelo, a la izquierda no me va Quiero, quiero, quiero en ti No me sustan los misiles ni las patas De la tierra medio a las piernas caldas Puedo libre sobre geral las caldas Por el suelo no te masco nunca más Y yo antes no lo creyerda Estoy de pie y bien alerta Sobre el pelo, a la izquierda no me va uh, 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 uh Quiero, 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 en ti uh, 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 uh Quiero, quiero, quiero Todos somos grandes, iguales, únicos, boniquidades Si no te gusta, a mí no te da igual Sé lo peor he pasado, fíjate con este amor Hace días perdí, en alguna cantina La mitad de mi alma, más de quince de tu vida No es que sea el amor, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar, cuando no ves la sanidad Hoy me tengo un portal y mi corazón